Música Estamos muy contentos por el resultado de esta reunión donde hubo cinco temas tratados, donde hubo consenso entre todos los países que va a permitir avanzar sobre temas claves. Música Acabo de terminar la reunión del Consejo de Salud Suramericano de la SUB con la presencia de la mayoría de los países suramericanos. Realmente una reunión muy exitosa, una reunión en la que se han aprobado resoluciones de mucha relevancia para nuestra región. Realmente un importante espacio que tiene un azul de tener a los ministros de salud reunidos para poder hablar acerca de las prioridades. Estamos también en el marco de la reunión de la Conferencia Panamericana de la Salud y en ese sentido les invitamos, les invito para que nos sigan por medio del ISAX para ver cómo se desarrolla esta importante conferencia que ya va más allá del ámbito suramericano, incorpora toda la región de las Américas. Así que esperamos que sea una semana muy productiva. Sin duda ha comenzado con un día muy productivo en esta reunión del Consejo de Salud Suramericano. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!